¡Pero que estaba cantando una canción de Bad Bunny! ¡Que estaba cantando una canción de Bad Bunny! A ver… Pero levántame, que me quedan 15 segundos, os lo juro, y me matáis si queréis. ¡Cántamela, empieza! ¡Cántamela! ¡Si yo no te escribo! ¡Tú no me escribes! ¡Si yo que no te busco! ¡Haz-naaaar! 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 Mira, ahí hay el segundo plato. ¡Ja, ja, ja! ¡No, era Pati! ¡Ah-naaaar! ¡El postre! ¡Hostia, todo lo que tenía! ¡La finaaaaar! ¡Otra vez! ¡El postre! ¡Nos van a robar! ¡No, no, no, no! ¡Sal, sal! ¡Que no robo! ¡No, qué va! ¿Me acabas de matar? ¿Me vas a volver a matar en la puerta de mi casa por tercera vez? ¡Uy, Natalia! ¡Lemi, ven! ¡Que te quiero dar un abrazo! ¡Ay, hola, Bo! ¿Cómo estás? ¡Buena tarde, Entla! ¡Que te quiero dar un abrazo! ¡Me deja Entlaaaar! ¡Me vas a matar, ¿verdad? ¡Me deja Entlaaaar! ¡Solo quiero ver tu casa por dentro! ¡Espérselo! Toma, toma las cosas. Toma. ¡Ay, gracias! Toma, este es tu vecino, creo. Y... ¡Ese es tu vecino! ¡Eso, mira, si lo echas en la sopa, tienes regustillo aún! Queda muy buen caldito. ¡Ay! Toma, hombre, aquí está. Pero... ¡Ay, gracias! Bueno, ¿cómo van así? O sea, yo sigo en calzones. Escúchame, Remi, te veo muy desmejorada, la verdad. Tienes mala cara. Algo, ¿no? Sí, sí, un poco. Bueno, nos vamos a seguir cazando un poco de comida, ¿vale? Adiós. Adiós, nos vemos, chao, chao. Adiós, adiós, chao, chao. Me han robado los pinchos. Me han robado los pinchos. ¡La cena! Me han robado los pinchos. ¿Le han robado los pinchos? ¿Qué es esto? ¿Eras? No sé. ¡Ay, qué es esto! ¡Ah, yo también lo tengo, mira! ¿Esto fue que le robaste tú? ¿Esto fue que le robaste tú? ¡Me han robado los pinchos! Y yo... ¡No! Yo tengo otro, tú. ¡La cena! ¡La cena! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué gilipollas! Hay gente y algo, tío. No sé. Cositas. ¡La cena! ¿Por qué hemos salido? No me acuerdo. Yo qué sé, yo quiero dar una vuelta, tío. ¡A buscar animales! ¡A buscar animales! Voy a pillar Z. Yo es que en casa me agobio, tío. Yo en casa me agobio. Yo te entiendo, pero... Quiero equiparlo. ¡Están matando en casa! ¡Eh! ¡Ah, no, no, no! Es un calvo, es un calvo. Da igual, es el calvo. Nada, es el calvo, es el calvo de Ander. Mira, mira, ahí hay un jabato. ¡La cena! ¡La cena! ¿Dónde vas? Mmm... a ver. ¡Bof! Cosas ricas. A ver qué hay por acá. Esto es para barrilear, creo. Aquí puedo barrilear. Hostia, unas placas. ¿Unas placas solares o qué? Sí, pida las pierdas. Eso viene bien, hace falta. Hombre, tú eres el cables, ¿no? Sí. Esto ya me encargo yo. Vale. Si le pegas con el mazazo que hemos pillado, eso barrilear es súper easy. Vale. ¡La cena! Afuera. Mira, aquí también tenemos cena, ¿eh? ¿Dónde? En verdad, esa casa habrá alguien. Esa es la casa que teníamos Ander construyendo. Mira, mira, ahí delante un bote. Hola. Hostia, qué susto me ha dado. ¡La cena! Ha llegado, ha llegado Uber. ¿Puedes abrir la puerta, por favor? Pues está abierto. Está abierta por aquí detrás. Joder, por favor. No lo puedo creer. Vale, pues mira, vamos adelante. Vamos a continuar barrileando y ya está. Te pillamos cositas. ¿Le enchufamos al bote o qué? Sí, vamos a enchufarlo. Ahí está para afuera. ¿Qué tiene? No, una mierda. Agua, ya. Me hace falta agua. Pero bueno, aún no aguantamos un poquito. Vamos a barrilear. Aún está vivo, ¿eh? Vale. ¡Uf, barril de agua! Vale. ¡Uf! A ver si pillamos por lo que sea el... ¿Sí? ¿El barril de agua eso es lo de que lo dejas ahí y puedes ir bebiendo? Fuera. No, eso no. Hostia. Eso no es. Es para acumular agua. No, tenemos que intentar pillar todo lo del esto. Pero nos sirve, creo, porque puedes extraer agua y utilizarla para plantaciones y demás. Y podemos tener comida. Joder. Dicen que no hay nada para abrirla aquí. Hay un huevo de cosas, en verdad. ¡Bomba! ¡Bomba! Así es que te pierdo las cajas, ¿sabes? Disco giratorio. ¿Esas cosas valen la pena guardarlas o no? Para escrapear. Y no dan chatarrita. Espera, otro piquito. A mí lo de barrilear me mola, ¿eh? No sé a vosotros, pero es como abrir cajas misteriosas. Se vienen a pillar todo, ¿sabes? Aunque te vienen a ser inventario de mierda. Vale. Porque no nos puede servir para escrapear. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente alante, hay gente alante. Vale. No me jodas, ¿eh? No me jodas. Esa es la casa, ¿eh? No creo ni que valga la pena pegarles ahora. Es que no... No, 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 no. Están en casita. Están en casa. Sí. Está guay, tío, porque tienes ahí la tensión. Bueno, al menos a dónde vive... He escuchado perita, creo, ¿no? Eh, puede ser, sí, sí. Oye, lo del susurro, ¿a cuánto llega? Supuestamente cinco metros, pero yo creo que mucho menos. Toma, hostia, que te he metido. Hostia, es como cunde, ¿no? Esta casa... Esta casa se la construyen las típicas para que no construyan aquí, ¿sabes? Ya. Mira, vamos a coger maderita. En plan, es como una capa mayor. Hostia. Me ca... Perdón, perdón. Te subo pa'liva. No tengo nada. Te subo, te subo pa'liva. No tengo nada. Pa'liva, pa'liva, porque no tengo nada. Perdón, perdón. Que pensé que eras uno que me venía a matar, hombre. Otra vez vosotros. Perdón, hombre, perdón. Perdón, perdón. No, perdón. Es mejor pedir perdón que luego permiso. Gracias. ¿Por qué no hay otra? Si no vuelvo, le pego un más... Los vecinos están chiquitos. Un más su caso. Los vecinos están chiquitos. Hay que robarles cuando... Los dos vecinos, tío. Todos, literal. Hay que robarles cuando... Tengan cosas que robarles. Yo creo que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay, mi cara! ¡Traemos la cena, niños señores! Hemos pillado unos cuantos calvos. Tenemos que ir escrapear ahora. También hemos descubierto la casa del Perita, que tiene revólveres. Puedo decirlo a rapear. Vamos a escrapear. Les hacemos tour camping. Mira, a mí me dais una escopeta. Y duermo en la puerta. Pero, Dios mío, con la carioca. Claro. Con la carioca. Con la carioca, tío. Con la carioca hasta el miedo. Con la carioca, bro.